Fíjense en la importancia de trabajar los tres órdenes de gobierno. Cuando se trabaja el orden federal, el orden estatal y los órdenes municipales, en esa coordinación los resultados están a la vista. También decirles, queridos maestras y maestros, las herramientas son fundamentales. Y hoy, que me siento muy orgulloso por la recategorización, 41 maestras y maestros con calificación de excelente, un paso adelante nuevamente en el país. Son los mejores maestros de Puebla y no tengo la menor duda. Muchas gracias a la Universidad Politécnica, que independientemente de lo que acaban de ver, se remodeló. Hoy tenemos nuevas aulas, tenemos una inversión muy importante de casi 13 millones de pesos, también en aulas y equipamiento. Estoy totalmente seguro que su desempeño y su desarrollo va a ser mucho mejor. Por eso hoy el gobernador Gali lo expresa nuevamente en los hechos, al dedicarle tiempo a la educación, como lo ha comprometido ya ante el secretario Nuño. Este modelo educativo que nosotros le denominamos el ABCD, es un modelo que está denominado con ese aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, en donde el esquema sea aprender para aprender. Fíjense en la importancia de trabajar los tres órdenes de gobierno. Cuando se trabaja el orden federal, el orden estatal y los órdenes municipales, en esa coordinación los resultados están a la vista. También decirles, queridos maestras y maestros, las herramientas son fundamentales. Y hoy que me siento muy orgulloso por la recategorización, 41 maestras y maestros con calificación de excelente.